¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Pues entonces digamos así ¿Uno? Con punto del número de multas cuenta de las fehles de la alcaldía del 21 de octubre del 2019 al 19 de o построir el 2019 ¿Alguna labor y pregunta sobre la... ¿Alguna...? ¿O si yo no soy la alcaldía? Sí A ver, desde la noche este, que vamos a hacer referencia a la resolución alcaldía anual de 2019.687, que tiene en consulto, interposición de recurso de operación contra sentencia de caída del procedimiento ordinario 203-2018. ¿Seguirá? 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 Seguirá? ¿Seguirá? 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 ¿Se menos que se haya apelado. Creemos que el argumento de la política nos ajusta a la realidad de los tiempos ocurridos. Como bien se puede comprobar en la resolución de la calidad 2019-16-87, donde la mesa de visión de la misma es del 31 de octubre de 2019. La sentencia es comunicada a las partes el día 2 de octubre. El 31 de octubre se encarga el curso de apelación contra esa sentencia. Como se puede comprobar en la resolución de la alcaldía 2019-16-67 y se sustituye a la letrada doña María Ángeles García Cartomón por el letrado con Juan José Corella Miguel. La resolución de la actividad se ha firmado por el alcalde y el secretario. La apelación se presenta en fin de día 4 de noviembre de 2019, dos días antes del pleno urinario del día 6 de noviembre de 2019. Por este tipo de incongruencias que le da tus sueños, Ciudadanos Chester quiere que conste en el acta del pleno extraordinario de hoy que no estamos a acuerdo en la resolución de la alcaldía 2019-17-17-17-7 y mucho menos por operación de la sentencia del 181-14-21-20-18. Ya que en ningún momento se nos suelta una vez. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí que tendríamos que estar informados. Sí que es verdad que en cualquier caso es imposible para este ayuntamiento sería absurdo negar que sea que se ha recibido una sentencia y que se ha presentado una negación. Y eso es imposible de darlo porque más que nada nosotros os servíamos el oficio, todas las resumidas de la alcaldía y las resumidas de las opciones. Hemos tenido un problema con el servidor que todavía no se ha resuelto completamente y en el caso de los otros sectores pues sí que se ha resuelto. Tenemos hasta, podemos esa parte demostrarla. Y sí que hice referencia en el propeno, se puede hablar en el libro, a que, no sé que desde Secretaría se haya respondido de trámite. En el caso de Secretaría se haya respondido de trámite que luego evidentemente yo mismo como primo cientos de cosas al día. Bueno, sigo insistiendo que nosotros no habíamos visto esa sentencia, pero sí que los letrados evidentemente, como en la cuestión bulténica, habían preparado una respuesta que se ha presentado. Pero en ese momento la sentencia no había llegado al ayuntamiento, sí que había llegado al procurador. Y la teníais vosotros, y eso es así, la teníais vosotros antes que nosotros. Pues para que era surrealista, de los dos extranjeros de la sentencia tenemos las manos antes que nosotros. No antes que nuestros letrados, pero no debemos seguir. Y eso podemos demostrar que lo tenemos en el correo y en el registro de la atención. Eso que es lo que dice. Bueno, yo le dije exactamente todo lo que dice, ¿vale? Yo sé esta noche, yo le dije que tenía la sentencia y la presión. Esa persona que nos encontró todo el abogado de Néstor de California, así que, a la gente le daba. Y le dije que no tenía la sentencia ni la presión. Y al día siguiente, como está en el ordenador, a los dos de los dos, le mandó la sentencia y le daba. Y le dije que no tengo porque, pues, dentro se lo convirtió, le daba. Y le daba. Se acabó de tener ordenador, así que le daba. Y en ese día le daba. Lo que estamos. Y el ordenador. La deberíamos hacer. Lo que le daba y lo que le daba es que no es que no es que no es donde no es que en el ordenador. es que sigan, cuando llegáis a pedir y se os facilitará, y vamos, el tiempo ya tiene razón, si nosotros al decir apelar, si ha visto la asistencia, ya es verdad lo que es su esposo, que llevamos un montón de tempo, que los correos no nos vayan y no funcionan, pues digo, os va a aparecer el día, pero es que lo hagáis, o sea, mi ordenador todo el día, no puedo decir que los correos corre, porque los queridos se cacó en pedido, no entraba nada, y tengo el hipocátero todavía, y no doy para que me lo arreglen, y todos los demás, los correos no nos funcionan, se nos han perdido la visita de correos, no tenemos una cantidad de cosas, porque el servidor ha caído, ha caído completamente, y la empresa que no llevaba, no han dado técnicos aquí, de manera que los técnicos, que tenemos nosotros, están viendo el trabajo de usted y lo que aquí, y el faenares, de una especie de una, vamos impresionante, entonces, ahí pasó esto por el medio, lógicamente, ah, lo que llevamos aquí, y ahí vamos a pelar, sí o sí, porque ese es un tema que para nosotros es importantísimo, y ahí vamos a pelar, y el tiempo era, si tuvimos razón no era, penarla, pero en cualquier caso, sobre todo, el Partido Popular y el de la que anterior, despidió a un trabajador de los dirigentes, ¿vale? si vosotros, perdió a todos los procedimientos, todo, ¿eh? y os digo que no era de admitir, impagable, pero no sé la gracia, porque no era de la serie, pero que estas cosas pasan, no, que estas cosas pasan, uno actúa, que la identidad, que tiene razón, si vosotros simplemente quiero decir, no es volver atrás, ni volver adelante, es que los procedimientos, los procedimientos judiciales tenemos, y todo el mundo lo dice, cuando entra en un juicio uno, puede ganar, y puede perder, nosotros estamos en este procedimiento, porque creemos en él, y porque creemos en esa responsabilidad, lo de bien en ese lugar, y lo decimos claro y alto, si nos equivocamos en algo, evidentemente, nuestros abogados, se equivocaron en algo, al presentar lo que presentaron en su día, o no se equivocaron, simplemente pues, opina de forma distinta a ellos, lo dirá el propio procedimiento, pero lo que no podemos nosotros es abortar el procedimiento a la voluntad, menos cuando creemos, en que el fin mayor, justifica perfectamente, el procedimiento, y esto nos detendremos hasta el final, cosa que no se separa, yo creo que lo que hace, en el caso de trabajo de los pedidos, si lo que quería decir, es, no, no, es muy importante esto, porque estamos hablando, de un procedimiento judicial, y los procedimientos judiciales, todo el mundo sabe, que cuando va un procedimiento, es para ganarlo, y lo lleva hasta el final, porque quiere que tiene razón, si luego no nos da la razón, ustedes deben decir, mirad, los estudios muchos, pero no tienen razón, en cualquier caso, son los abogados que saben, los que llevan la suficiencia, y los que tienen después, que retornillan, y el fabricante abogado, no es porque no creamos en la abogada anterior, esto, vuestros informantes, pues, lo podrán decir claramente, ¿vale?, sino por cuestión de contacto, de que ahora voy a comprar hasta aquí, hasta aquí, ya lo puedo contratar, y ya voy a contratar otra, o sea, por lo que van a los otros pedidos, y lo que van a los otros pedidos, entonces, lo que van a los otros pedidos, es, no es prioridad, es prioridad, es prioridad y es transparencia total. ¿Y qué? Yo creo que el final, que es la prioridad total, hoy ha sido convocarnos a una reunión, y deciros que es para eso, como no ha sido así, que ha sido todo por la zona, y si me llega a este cargo, que es la de la cultura plena, y no nos ha entrado de nada, yo tengo toda la información, y aquí hay un recurso de apelación, que, sobre 180.000 euros aquí, a más costas, que creo, y la corporación ya hemos de saber, y todo eso. Porque si se lo debas, al final, ya tenemos que verlo. ¿Esto, si nos pones, todo distinto la ignoración, nosotros no podemos incorporar de todo absolutamente lo que está vendiendo, y la licenciatura anterior? ¿Es muy importante una sentencia firme que está pegada de 5.000 euros? ¿Qué si no es firme? ¿Cómo que no? Es muy importante, eso es el de la windows. Te voy a decir, te voy a decir que no. No, para todo interrumpamos, que no nos ha abudido. Para que no nos ha abudido, sí. Si te diría que… Tiene que ser un barco, si no. ¿Qué si no es un diyor? De todas formas, yo la consulta tiene que hacer eso. y la gran parte posteriormente de los asesinos creados que la rueda de la febrera ha sido con un gran número de los dos miembros de aprobación y de los desastres va a operar y esto de momento es este dinero y que se ponga un tiempo venga, venga el Partido Socialista lo que estamos a hablar lo que estamos a hablar esta legislatura es como nosotros somos antiguos gracias simplemente nosotros planteamos la pregunta y además nos preguntamos la pregunta nuestra fue el abogado que es lógico que se apeló una sentencia de esa cantidad es importante eso lo demostraron lo que nosotros preguntábamos era que argumentos o que razón en el texto se había presentado para la situación simplemente por supuesto nosotros no no somos abogados y somos conscientes de que el tema también es que llega hasta el final está claro encontramos el precio de valor de si esa demanda se tiene que emitir o no sino que por lo que nosotros habíamos leído en la sentencia hablaba de un defecto de forma o que se había saltado un paso preceptivo que era el informe elaborado por el Ministerio de Agricultura y si el fallo estaba ahí pues era una brema es un caso no vale yo yo creo que nosotros no podemos vamos a ver nos podemos informar absolutamente todo lo que nos permite absolutamente lo estamos atractivos ahora este tema empezó aproximadamente hace casi cuatro años entonces la sentencia aparece en este momento claro ¿cómo te voy a contar de algo que lo conozco? ¿cómo te voy a contar de algo que yo no tengo la sentencia? es que es inviable en todo caso ya nos invitamos a la otra ocasión a que si te iría estudiar de este tema hayamos una una luego que sí luego simplemente eso no te puede informar algo que no sea por decir tú ya estamos comentando también es algo sin gracia entonces no te puede si yo tengo una una sentencia en contra pero en el que no la he visto ¿cómo te lo he contestado? ¿de quién no lo he contestado? eso está claro pero la duda no se sale que no se sepa nada cuando se ha preguntado el uso de apelación que está firmado por tal de tal vez tú piensas si por norma la sentencia sale a la que pararon un decreto aprobando la apelación ¿tú qué pensarías? yo pienso que lo pienso yo pienso que lo pienso yo pienso que lo pienso yo pienso perfectamente que lo pienso es eso por lo más lo pienso yo te enseñaré que te hice hasta el mazo con la pantalla para que se vea que yo no tenía el correo el correo que yo no tenía el correo que yo te lo veas quiero que lo veas cuando acabe el correo te lo voy a enseñar es que de hecho fue como acaba de decir Mariel ella ya nada más acaba de decir a Mariel y los que había estaba volviendo hacia la frente que era mejor el procurador el procurador lo tenía pero nosotros no es que nosotros no tenemos los pasos tenemos que ella no y esa misma noche no se lo ganó nada más nada más nada más nada más vamos a ver tú puedes si es decir no nos lo damos seguro pero no teníamos normalmente confías en el abogado si que le ha dicho un canal de red fíjate la gente ya vamos a ver el abogado no lo digo que yo llegamos tantísimos más son 100 no sé más más costas a ver vamos a ver si me permites si tú lees la sentencia y no lees la apreción se están dando unos conceptos públicos vamos los argumentos que se expone en esta operación son una concesión pública elevada y al final no sé si nosotros le vamos a poder reproducir con la ley de solucencia y eso nos hacemos una y nos explicaremos sin ningún problema es que sin ningún problema nos queda además la solicitamos el derecho de apelar no es una cosa que pasa en un medio determinado porque te dice el tornero tú siempre igual que si tienes un servicio en casa si has de fixar una sentencia valoras distintos escenarios para tener una clase rápida yo por ejemplo todo esto de la vez que se habló anterior yo era concedora de que eso se había recibido y vamos en una reunión para que se iban a ser los distintos escenarios y que pasaría si no la relación se apelaría y se trabajaba en ese campo en ese momento pero supongo que como haces en casa todos presentan una demanda por cualquier cosa trabajan distintos escenarios entonces sabía que se tendría en primera instancia si iba a apelar sí o sí entonces estaba preparado porque trabajábamos desde antes con varios escenarios de todas las dudas hay una historia para cambiar el tema deciros que si tanto os preocupa al día siguiente del día podéis haber perdido la atención porque a veces vamos a pasar el día de la día o no hasta ahora para que se haga otra vez en este trueno perdóname pero eso es serio no pero no porque no ya está perdóname venimos el que empezamos a pedir un trueno para su prueba el que no fue bien y el que el David y yo vivimos y pedimos los recetos de la vacía hasta ese día sin esperar a que terminara el mes la pena ya que habéis pedido la nación la habéis pedido ¿eh? ¿habéis pedido el código no nosotros primero teníamos que el código el 4 de 11 pues entonces si ahora tienes esa es su contenido no el 4 de 11 pero que era el 4 de 11 salió 3 de 6 de 11 sí y bueno con el 4 de 11 también yo he promocado a las 7 pues me quito la atención sí me quito todas las informativas las de la primera cuando no es que desde todo o sea si nuestro país le refiero para si antes aquí viene nuestro por favor nosotros tenemos cualquier contenido pues ¿ah varias de noite ? se ha quer virus no lo aquí pues no probamos antes de criticar nada, comprobamos si eso, jamás a por aquí o no ahora ya hemos dado pesillas ahora ya daremos el próximo paso pero si ya tenéis la apelación también no, 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 tenemos que si acaba de ser una apelación pero si la apelación es que no hay convenio de debate en este cliente a mí se haces eso del contenido de la apelación no es que se haya un problema aunque hable de todo tipo de explicaciones que los correos no hay en el celular teníamos yo de todas formas si bien, para ya cerrar un poco este tema porque ha sido suficientemente debatido aunque podemos hacer un vídeo específico yo también recomendaría me haces ahora recomendar a los colegadas de la oposición que hable con todas, absolutamente todas las partes porque a lo mejor les hagan mucho pero es algo que digo pasamos a la siguiente pregunta es muy divino si, la cual es que va a ser bueno, vamos a ver yo no me he evitado no me he evitado lo que he hecho yo no me he evitado lo que decido es que va a ser recordando todo yo sé que me causaba extrañeza porque es una cosa singular que lo hubiera firmado pero no lo recordaba no sé qué es lo que me he evitado pero sí que no se puede Pasamos al siguiente punto, que es el número 2, ratificación del decreto de la vía, 1507-2015. La limitación a la... La limitación a la... La limitación a la... Dicho asunto pasó por la comisión de Hacienda, de día 20 de noviembre de 2019, a las 14 horas. Fue explicado por el señorita directora, informado más probablemente, para que se le da, aso, entre la vida y compromiso. Quiero dar un grado, que va a daros. Vamos a ver. Esta es la de la semana. Llamame. Si quieres, pues a ti le pongo a la planta. ¿Te cabe más que mi esposo? Bueno, como sabéis, creo que lo que digo es la conclusión. Durante la baja de la interventora, Durante la baja, además de la interventora, contratamos un lugar en este mapa para que hiciera apoyo a la planta. Entonces, cuando se le corregó Beatriz, además, con su vida de la plaza, ella repasó la cuenta general y encontró cierta discapacidad solamente lo acepta la planta general. Y como la cuenta general había pasado por pleno, que había sido tomado por pleno, esas modificaciones, esas discapacias leves que hayan detectado, que son pequeñas, tienen que venir aquí, para ser tomado a la mesa, y ser modificadas por pleno para guiarse a los organismos competentes. Eso es lo que tuvimos ya en la comisión. No sé si me faltaba algo. ¿Qué preguntasteis en el pleno anterior por la simponisión con este objeto? Porque como solicitora, de una de cuentas, en una ficha toque, se decidió firmar como solución para poder ganar lo que informa y después pasarlo por pleno. Y luego también es que se ve que es un lugar correcto a la línea de notificación, pero ya les preguntó en el pleno anterior, pasarlo por eso para dar la explicación a lo que tenía sentido en comisión. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el lugar? Estamos haciendo un recurso para que hubo una manera que tienen que reaceler para hacer esos grupos y estimular. Claro. Yo no tengo... ¿Tú pico un recurso? Gracias. ¿Cuál es el lugar? Sí, en la edad de la edad de la edad si no tenemos el problema. Vale. ¿Pues se llevó a la interacción? Sí. Así que no he explicado ningún recurso. Cuando no está bien, es que no está bien. Y luego, pero en el momento he explicado ningún recurso. No se ha entendido lo que quería decir. Sí, no ha entendido. Y en la interventura como estaba, estaba en la persona. El trabajo de correo es una administrativa, no es una internet. Se contrató para hacer el trabajo de interrupción a la inversa. Cuando, haciendo yo, al cabo de un año de tiempo, ya estaba aquí. En ningún momento hubo un servicio contratado. No es lo que es que la noticia. Adri ha tenido que dedicar tiempo para hacer las preguntas. No, es que se lo encontró. No, 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 no. No, 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 no. Ella es que la noticia tiene que tener un periodo, en el periodo que se tiene que presentar la cuenta, la cuenta general es diferente. Realizar un presupuesto con una actividad de año anterior a presentar una cuenta general que debía ser mayor que el año siguiente. Espera, ¿verdad? Nosotros no podíamos hacer más. No estamos haciendo más. Gracias. Muchas gracias. Vamos. A ver, ya no estoy en contacto. Había unos errores antes de la febrera y de la febrera. ¿Qué ha sido el señor? Gracias. 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 de la humanidad y circulación gastado en el año 2000. Esto es lo que estamos hablando de asignar lo de ese libro que es la agencia manual y que nos está generando problemas. ¿Ciudadnos? Sí, nosotros vamos a votar en contra, no por el pedido de sí, sino por la gestión de los recursos. Es decir, nosotros en el edificio tenemos una empresa que se dedica a los edificios informáticos, que se llama RITU. Es la que se dedica a las pocas de seguridad en el edificio. Según todo, antipi y error, el contrato con esta empresa, por eso hay una serie de reparos en el ejercicio de 2018, no está renovado. Por lo tanto, lo que no entiendo es, como todos tenemos un crédito de 20.000 euros para rehacer el seguidor y el propósito de seguridad, está en cuatro semanas en el ejercicio y no se pidan responsabilidades de esa empresa, que va renazados en seis horas de cuatro semanas, de las cuales todos se están viajando. No obstante, también hay retrasos en los proveedores, incluso no sé si ha llegado a alguna nómina, porque en el proceso creo que no ha llegado a ninguna nómina. Entonces, yo creo que este dinero se podría llevar a todos los cuatro meses de este. ¿Sí, señor? Bueno, Partido Popular. Nosotros vamos a votar a favor, que sabemos que hay que discutir la gente y que hay que solucionar. Eso sí, esperamos que si cae en mucha variedad de esa empresa, no hay que solucionar. Porque el problema, aunque estamos muy bien. No sé si. Sí, claro. Por suficientemente, gracias. Nosotros vamos a seguir todas las posibilidades que van a tener este fin. Porque en el mundo se quiere usar que es dar, que se ha decidido a la gente, que se ha decidido a la gente, que se ha decidido a la gente y no se ha decidido a que nos corten el poco político que tenemos para generar todo ese servicio. Entonces, hemos hablado ahora, estamos todos con el paredo personalmente, ya he hablado con esta señora más personalmente, pero es que hay que tener un servicio que vamos a llegar a tener todo lo que pueda generar, no vamos a perder responsabilidades, pero después todas esas actividades. Sí, de todas maneras, creo que lo de la gente es que ya hablamos en comisión, y no he pensado que se nos había quedado con el tema de contabilidad, que es bastante complicado, porque como sea, nosotros lo hemos puesto para el día 11, con las publicaciones perspectivas, en el bolivín oficial, en el periodo de la exposición pública, para que vean, en el caso de la fe, pasa a aprobación definitiva. En ese momento, tú puedes empezar a gastar, pero es de responsabilidad, y de ayer, de edición, en el juego, 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 y ahora, con los movimientos administrativos dentro de la administración, y con la ley de Policía, dentro del sector público, es imposible gastar los movimientos detenidos dependientes del procedimiento, entonces no se refiere a cualquier caso. Si no es para eso, ahora mismo no se puede destacar otra cosa. Lo único que a la gente contiene, en el remainar entre el periodo deошiedadía, es que se podrá gastar, y la población actual no se braste este año. Pero ahora, a día de hoy, lo único que tenemos que hacer es para eso. Y para que también lo hay en su compañero, desde luego, siempre se dedica a todo el futuro de responsabilidad. Gracias. Pasamos al punto número 4, que es la ordenanza de pastos del departamento de Chester. Explícanos, Luis, y Pablo. La ordenanza de pastos es el último plan que ha tenido, ha sido que ha pasado por la comisión de aceite de puertas, la comisión de pastos y el consejo de barrio, y se informó a la ordenanza, es la que yo reconozco la proponente del departamento. Explico el asunto de la vida, que soy yo, que soy un país y un país favorable, el pez que va a la noche a cerrar y que lo voy a llevar a ser. Bueno, pues, la ordenanza de pastos es, no sé, es más que, digamos, que actualizar y completar la reacción. Paso, anteriormente, que fue, hace, oye, un poco el que fue usted, lo más importante, que es, finalidad de ámbito, por ejemplo, de las ganas, competencias de la balanza, superficies de los niños, pastos de los moridos, pastos de los morales, censo de ganaderos, animales que costan en el censo, Temporada de gastos, procedimiento y criterio de aplicación de gastos, en fin, es una ordenanza que necesitábamos completar, porque van maniando las superficies que se pueden dedicar a gastos, se dedican a industrias, se dedican a edificaciones, entonces estaba un poco activado y los ganadores también han cambiado, los ganadores menos, entonces estaba un poco desfasado y ya nos tenía que actualizar. Y ya nos tenía que contestar o contemplar la realidad de la moda de la medicina entre todos los pastos y la mayoría de aquí en China. Nada más. Con un libro de nuestro parámetro, tenemos un poco lo que es la presencia de esto, y eso lo tenemos a trabajar con un día de ese momento. Gracias. 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 ¿Qué hay aquí representados? ¿Qué hay aquí representados? Es obligación vuestra como representantes de los chestanos el informar e informaros de todo este tipo de trabajo de todo este tipo de cosas y presionar a diputados españoles y a los diputados para que voten en contra de todos esos tratados e incluso que el gobierno lo vete porque el gobierno español tiene capacidad de veto en esos tratados y es responsabilidad vuestra del equipo de gobierno y vuelvo a repetir el que esté ¿vale? el que esté pero aún así responsabilidad de los distintos partidos de presionar a sus compañeros en Madrid y en Bruselas para que voten en contra de eso ¿eh? A mí es una moción que me parece un brindis al sol porque la única medida que se pide es instar a instar a instar a instar a igual que la moción sobre la violencia de género exigir a ¿pero qué voy a hacer yo? ¿qué va a hacer este ayuntamiento? ¿qué va a hacer? aparte de exigir o instar a otras instituciones superiores a que tomen cartas en el asunto porque en las dos mociones el ayuntamiento no toma ninguna medida entonces os pido que cuando hagáis ese tipo de mociones el ayuntamiento también se moje y proponga o apruebe alguna medida contra la violencia de género real aplicable en este pueblo y para apoyar a la agricultura medidas reales desde el ayuntamiento para favorecer a los agricultores de este pueblo ¿vale? y ya ha acabado, sí del servidor del próximo pleno ¿ya? y ya ha acabado ya 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 en el partido que tocaron en contraexactuar las otras a la cuarta de la Comunicidad. Pero esto no viene de año pasado, no, esto viene del 21 de diciembre del 2016, que en el Senado, uno de los partidos que a concursar ya se quedó solo, se situó al gobierno del Partido Popular a vigilar el acuerdo entre Europa y Sudáfrica, donde contaba Oswaldo, Nesorto, Mozambique, Sudáfrica, Sudandia, entonces en aquel momento ya se pedía lo que se está pidiendo. En aquel momento hay quien, contó una cosa, que en la Unión Europea, en el pasado, creo que fue por abril, marzo-abril, se presentó otra moción para que el futuro de decidido no se permitiera, se permitiera y se reportara la jornada en la parte de Sudáfrica en un vuelo bastante importante, en la de 590.000 jornadas. Y el gobierno español en un momento, los OPAE, abrió un grifo y en el que lo que ha tenido solo la preparación de todo. Por lo tanto, era agradecer a todo Xavi que hay una unidad, porque hay un interés, claro, el interés es que está exactamente igual con las agriculturas, ahora que entonces, o nos vamos en un banco y entonces a la otra. Y hay quien a ser consecuente, consecuente, estando en la oposición y estando de mi fondo biéntame igualmente, al grosso que va a hacer en realidad. Bueno, pues quiero. Vale, respecto a la idea, vamos a ver, ya lo he explicado, pero lo voy a explicar otra vez. El tema de la AOSO viene, que es un tema de la de la India y el de la muerte, y mediante el guionismo, y en su guía, lo pusimos a un antio abogado, que los abogados me dijo, que podíamos delegar la defensa en una serie de presupuestos. Y nosotros, dejándonos a vosotros por la persona que nos dejó. Una de nuestras pensaciones es que la que llevaba, entendemos el procedimiento de delegar la defensa. Y la persona en cuestión, como en cuestión, me respondió. Hizo un montón de procedimientos clarísimos. Que yo, yo me mareo, ¿vale? En el caso de la sentencia, pero es una cuestión tan útil, es que yo, justamente, nuestra abogada es la que controla todo el procedimiento de ese. Cuando llega la sentencia, evidentemente, el procedimiento de sentencia, y nos acaba nuestro, pero inmediatamente nos dice también. que, vamos, no tiene ninguna razón, y la vamos allá. A mí se te da gusto. En este en paz, viene todo el follón del servidor. ¿Vale? Ahí viene todo el follón del servidor. Quizá, en un pecado, que no está todo el día en ese tema, pero lo que llevamos tantísimos, pues, ¿podemos hacer eso? Por mi parte, claro, que ya no sé cómo hay algo. Es decir, en ese manejando de faena, y con el ser humano caído, y sin ordenador, es posible que se nos pase esta cuestión. Pero eso de que suma ausencia, lo que yo dije, de que nosotros pudiésemos. Generalmente, creo, como respondimos. Evidentemente, ¿no? Porque, cuando dijimos, indefensor, otras arbitrariedades, que pudiera evolucir, o no, arbitrariedades, estábamos hablando desde aquí, y se podrá caer error, pues, así. Ninguno de los niños de este tipo conocía la sentencia, ni sabíamos en qué términos se iba a hablar. Tal es así, lo que nos preocupamos, que yo, nada más o menos, ya me han mandado acción. Y mientras llamaba, ya me indefensé. Y me mandaron, ya, pues, por la iglesia, me mandaron enseguida. Luego quedamos aquí, y les explicaré lo que hay. Pero, claro, estamos hablando de que a ellos, que les pasa toda la información, se supone, y no se supone, pero yo, su eficiencia no tengo. Si no son trabajadores municipales, es la parte afectada. Entonces, lógicamente, la parte afectada, hay una expresa toda la información inmediatamente. Nosotros, ya tenemos, ya te digo, hay una expresa del periódico. Ahí no hay más debate de si saber, si nuestros abogados, acierto, no se equivocan, no hay otro debate. Lo más tiempo de que se sienten el periódico, y más después de lo que he oído hoy, es tú lo va a y ver hasta que no sepamos lo de después. Pero, y además, cuando sepamos lo que fue determinado respecto, nosotros, ocurra lo que ocurra, seguiremos teniendo la conciencia completamente tranquila, y pensaremos que optamos por lo mejor. No voy a entrar en los argumentos que no aconsejan la instalación de una gasolina en un post, a escasísimos metros de otra gasolina, de una cooperativa, de servicios, y de varios almacenes de agricultura ecológica y a pocos metros de las calles. Yo creo que cualquier ciudadano que nos ha conocido, entenderá perfectamente, que eso lo teníamos que llevar a él. Respecto a lo de San Miguel, pues mira, nosotros hicimos un ejercicio de responsabilidad. Aunque no estuviese de la instalación anterior, que nosotros os argumentamos, que todo el procedimiento estaba mal hecho. ¿Recuerdas? Y además dijimos que incluso en la calle de la Medio BN, que si había alguna otra razón, con la que esta persona debía ser despedida, no es una tijera que ya copiaríamos. A lo cual, se pregunto. ¿Vale? El procedimiento, sabíamos, que no era pobre. Ahora bien, estamos incluyendo aquí un juicio. Un juicio se puede ganar a perder. Nada de la calle de la Medio BN que ya se había gastado, a este señor. Era lo que el procedimiento era el mismo, o más. Optamos, hermano, pensamos muchísimo. Optidió constar lo más de dentro del equipo de gobierno. Si apelábamos o no apelábamos. Y, lógicamente, era mucho más grande de beneficios si apelabas, y no tenías que volver los tres años de salario, que si no apelabas. Entonces, apostamos por que ya está encima, ¿vale? A, salía de nuevo, posiblemente. Lo que diríamos fue a repetir, porque estamos frente a responsabilidad. Porque el primero que va a suponer al dictamento era, no es un juicio. Lo que va a ser. ¿Vale? Y, en cambio, el video de la reacción, no se lo refuerzo, que no fueron. Fueron colectores. Eres que por eso. Pero no te creas que en los que estuvieras va a traer. ¿Por qué, a clase? Pues te lo estoy diciendo. Con una cuestión de responsabilidad. Porque con los juicios, ustedes sabéis, en la que los quieras, pensamos, vale. Si en el que se te ha pasado todo el tema, aunque tú pienses, desde la política, que el procedimiento estaba hecho, el juez terminará. Y por eso continuamos por eso. ¿Vale? Respecto a los diputados, yo, mi grupo, y los que me representan en este grupo, han votado en contra de todo ese tipo de acuerdos. Con lo cual, voy a llevar la cabeza muy alta. ¿Vale? Porque, todo siempre, todos los diputados de mi grupo, han votado en contra de ese tipo de acuerdos. Y respecto a lo que vamos a hacer en este grupo, porque a lo que vamos a hacer, desde que nosotros estamos aquí, desde que he dicho lo que tenemos, estamos teniendo un buen punto. Y yo te lo voy a decir, tampoco. ¿Vale? Desde que pronomeamos que, educación afectivo-sexual para cambiar, eh, lo que es la percepción de las identidades sexuales. Evidentemente, los modelos de familia, etc, 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 etc. Desde el habilitamiento financiado, es un 50%, todas las actividades de educación, de educación afectivo-sexual, que se hacen en los colegios. Lógicamente, tú no puedes entrar a un colegio, a imponer, si el colegio tiene la AFE, si no no. Y si el colegio la AFE, nosotros aquí encontramos esto. Pero además, tenemos la Universidad de Petición Públicaria, que cada año, sistemáticamente, y en todos los grupos, trabaja también el tema de violencia de género, y sobre todo del instituto, para combatir estas conductas de los más jóvenes, a través de los móviles, que luego se relacionan, únicamente, los chicos con las chicas, que tienen comportamientos heterosexuales, muchísimo. y se incluye también en ellos. Inclusión, con todas las chicas, para las familias, para los niños, poquitos. Además, de la Universidad de Petición Pública, ya tenemos también ahora, al centenario. El otro día, se viene a abrir, el Consejo de Dipartir, de Valencia, con un interio, ha creado, centros rurales, de atención al lugar. A mí tenemos, un punto indicado, que aficiado, que ni más ni menos, que, de golpe, siete trabajadoras, dedicadas al tema de la mujer, y a la dirección de la mujer. Digo yo, que esto ya, son recursos, y esta gente va a venir, a dar charlas a los docentes. Pero si a los docentes, un catálogo de ciencias, bestial, y aquí hicimos una reunión, en la que, de Raúl y yo, estaba con los dos juntos, y a toda la vida, nos convocamos, directoras de los centros, APA, combinadores de igualdad, combinadores de igualdad, orientadores, para implementar programas educativos, para combatir la violencia del interior. Y, por supuesto, a poco, los servicios sociales principales, que han pasado, el número 7, también en nuestra legislatura, tienen este tema, en combinación, con la policía local, a la que la que se llama, le preocupa muchísimo, servicios sociales, y la policía local, ya están interviniendo, en los que se tiene posgracia, que los hay en este pueblo, de violencia del interior. Si, además, podemos hacer más cosas, atribuos cualquier tipo, de sugerencia, para configurar, lo que es el sistema, en lo que es realmente sustancial, y que debe tener las leyes, que lo gestionan, servicios sociales y policía, a época de la policía, podemos dar, de hecho, ni sacamos de hecho, no damos ninguna, pero para. ¿Vale? Pero vamos, yo me he ido a la policía, en el interior de la ciudad, con una mujer, concretamente, una presa de la movida. Yo, personalmente, con un miembro, de la policía local, una mujer de la policía, que era un compañero, la dos acompañando a esta señora, en un momento determinado. Oye, sobre estos temas, nuestros servicios sociales, y la policía, yo creo que, en los temas, de los que se tiene posocia, están atuando, donde la vida trinque. Y luego, todo lo demás que hacemos, es con todos los derechos, prevención, prevención. Hay muchas cosas, en los servicios sociales, que no las solicitamos, porque no se pueden. De hecho, el otro día, estuvimos 42 profesionales, en servicios sociales, de ambulatorios, de los centros, de... la gente esta que hace, los servicios de cárcel, los servicios comunitarios, de las instituciones, de las instituciones, o sea, un banco de especialistas, cerrado, de las instituciones, ¿vale? O sea, que, estamos actuando, estamos abiertos a cualquier idea. Sí, yo voy a añadir más. Pero, además, ha sido el cicatral basado, ha probado, el plan de integración de igualdad, y el plan principal, que se va a llevar en marcha. La semana pasada, se hizo, que han creado el objetivo, que se hizo un curso, para los empleados de ayuntamientos, de certificación de igualdad, de las instituciones de mujeres, se va a crear más cursos, para los proyectos, para los proyectos, para las instituciones de educación, planes de género, cursos, para la franquilla de ayuntamiento, más cursos de asociación, para eso, para formar todo un grupo, a toda esa gente que tiene influencia. Entonces, en la gente, más o menos, aparte, en la fiesta de la provincia, en el mundial, 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 es que, casi 1.000 personas, que digan, que preguntaban, qué es el curso de violeta, porque hay muchos desconocimientos, sobre el curso de violeta. Entonces, se están haciendo, un poco a poco, instalando en marcha, muchas otras actividades, porque, tanto, el maestro, lo que está haciendo, con esta, que ha llevado, muchísimas medidas, a favor de igualdad, y, que ha llevado, con una razón, porque nos hemos llegado. Y, no, 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 no. tenemos que tener, un porcentaje, de la policía, formada, en biología, de ingeniero. Cuál es nuestra, sorpresa, que por sí mismo, ya se habían sacado, todos los recursos, que teníamos un porcentaje, de agentes, que teníamos que tener, por lo tanto, la preocupación, que tenían ellos. Entonces, de la formación obligatoria, que tienen que tener, a lo largo del año, desde que, esas, x horas, y ellos pueden elegir, los cursos a los que van, y hacía años, que había adoptado, muchos por esa rama, y ya los teníamos formados, en violencia de género. O sea, que desde hace tiempo, de una policía, que se pionera. En este tema, la verdad es que, creo que sí que, hay una coordinación, absoluta, entre, los centros sociales, y la policía, y además, las afilias, que lo están comentando, destaca también, la cuestión de ser un tipo, protegido, contra la violencia, y eso, lo que obliga, a que, una serie de cuestiones, por ejemplo, que los trabajadores, estén formados, y eso, si tienes todos los requisitos, que los marcan, además, se dotaron de más, de más retras, para, para hacer todavía más cosas. Y otra cosa, que también se hizo, la cosa, en las finales, era la idea, con la integración de Tierra, que también, también, con la integración de Tierra, con la integración de Tierra, está disponible, como partea civil. Y luego, esto que ya estaba haciendo también, de 1924 horas, yo seguramente, la, con la integración de Tierra, es el que más o menos, estoy, de la pasada de Tierra, que se consigue el Tierra, junto, el alcalde de Villacoba, y la, la princesa del bache, que, que, va, está ahí, a, y, va a llegar, y, y, luego, un poco, es que, especialmente, lo tenemos, y, bueno, tenemos, una, adicional, por ejemplo, la gente igualdad, también, en la matrimonialidad, que, también, da apoyo, a, en ese tema, creo que, no estamos hablando, de, pagadas, y, por ejemplo, en la matrimonialidad, solicitar, 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 porque, no podemos hacer, porque, no es competencia nuestra, solicitar, una reducción, en los módulos, de las frutas, afectadas, por la crisis, no es ningún, bidis al sol, sabe, y, tú, no te confieras, si tú quieres pensar, que es un bidis al sol, no es un bidis al sol, pero, nosotros, no tenemos competencia, podemos solicitarla, pero, no tenemos competencia, por lo menos, lo solicitamos, las instancias superiores, ya decididas, pero, no es un bidis al sol, no es un bidis al sol, y, en cuanto a los acuerdos, de la Unión Europea, habría mucho de discutir, con ese tema, muchísimo, para discutir, muchísimo, sobre todo, por los partidos de izquierda, porque, si queremos un desarrollo, un desarrollo, que no llegamos, porque nos dejamos, de que viene el Unión Europea, y que, bueno, pues bien, y no es un ayuntamiento, el lugar, a lo que va a discutir esto, esto lo tienen que discutir allí, y los acuerdos, nos tienen que, llegar aquí, no aquí, nosotros, no podemos influenciar, hasta la Unión Europea, podemos influenciar aquí, aquí, podemos descontar, el BIDI, si nos lo permiten, y podemos descontar, el puesto del IPD, que pagan las agricultoras, para perder los modulos, y eso se solicita, que, entonces, de interacción, casi nada, cualquiera, nosotros, Paco, Paco, tú como yo sabes, que esas cosas, en los despachos, conseguís mucho más, que con estas mociones, y ahora, va a gobernar seguramente, muy probablemente, vuestro partido, en coalición, con otro partido, y con apoyos de, otros partidos, todos de izquierdas, pero el presidente del gobierno, no va a ser de vuestro partido, desde aquí, podéis apretar, a Valencia, para que aprieten un Madrid, a ver si, a ver si, por todos, a ver si esa moción, se cumple, a ver si la moción, no, no, porque viene a Valencia, y en cuanto, en cuanto a la sentencia, no, no he discutido, María Ángeles, no he discutido, si la sentencia, es A, o es B, o se debe recurrir o no, a ver, si, pero que les estoy diciendo, a ver, que la sentencia, que me da igual, quien tenga razón, con lo de la gasolina, ya, pero que me da igual, a ver, convoco el pleno para mañana, en vez de para hoy, que me da igual, que la sentencia, que tengáis razón, como ayuntamiento, o no tengáis razón, lo que he criticado, es la forma en que se trató, en el último pleno, a la oposición, con este tema, porque dirás, que es paripé, vale, será paripé, pero a mí, como ciudadano, me gusta conocer esas cosas, porque nos estamos jugando el dinero, que pagamos los ciudadanos, con nuestros impuestos, vale, entonces, nos enteramos, por la oposición, que corría a mí, con ese dinero, y no lo trataste, bajo mi punto de vista, correctamente, ya está, simplemente eso.